Y1K Por favor, no vayas los disfraces, por favor, no vayas el paso Por favor, no vayas los disfraces, por favor, no vayas los disfraces, por favor, no vayas los disfraces Por favor, no vayas los disfraces, por favor, no vayas los disfraces 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 ¡Vayas los disfraces Por favor, no vayas los disfraces ¡Vayas los disfraces! Por favor, no vayas los disfraces ¡Vayas los disfraces! ¡Vayas los disfraces! Por favor, no vayas los disfraces ¡Vayas los disfraces! 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 ¡Arancar el segundo cuarto de permiso especial! ¡Vayas los disfraces! en Guismo la formación por parte de Alexander de los Camus gana ahora con el número 22 pero el trabajo por parte de los en la carrera entre el centro y el Corvo, Russo y Alexander en el número 59 y 10 en Guismo recibiendo aquí Alexander de los Russo Cicentro allá va Luis Caracoliano solamente para rescatar hasta el rincón miran dos gemelos de lado derecho en la formación también de ese lado Alexander rata las últimas indicaciones ahí el torredor que se quedó con él este es el Faire y el saca la jugada, va a rolar hacia el lado derecho hay penetración y un castigo descaradísimo por parte del número 7 de los costaderos Ari Pérez y pues bueno no hace falta describiendo su favor personal subestando de la barra y será primero y es automático para los gano el castigo de la jugada que se aplicará a los gano y el gano el castigo de la jugada el castigo de la jugada tiene un vaso a los gano y el castigo de la jugada y la jugada y la jugada se abre el hueco otra vez esta atroversiva se abre el hueco y la jugada se abre la jugada ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a iniciar esta segunda mitad, nuestro regresador es listo, Marín y Camacho. Marín y Camacho, Marín y Camacho. 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 Camacho 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 La ganancia. Nos llamamos a Bayer Deyes, Matías, número 72. Encuentra un buen hueco y tiene otro primer nivel. Cuatro hombres para la arena defensiva de Bocaneros. A ver, bien, quizás sucedió. Qué bien, voló la espina cerca de esta fase a la zona de anotación. ¡Fácil! 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 Viene ahí a Camacho, diciendo... Te quitan de mí el contacto, te deja ir. Bastia, Gustavo por fuera. Y no se cerró la defensiva de Bocaneros. ¡Fácil! 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 ¡Suscríbete! ¡Cuarta oportunidad! Así es que está. Van en directo con la señal y cuarta oportunidad. Es una llave nuevamente el policía. ¡Vamos a ver! ¡Cusar que indican los oficiales! Y... ¡Anotación! Ahí está. El premio a esta convencionalidad de la morada y destruida. ¡Anotación! ¡Vamos! Ah, por la convención. ¡Charta oportunidad! ¡De todos! ¡Aredra, con tiempo! Tu pase es incompleto. El marcador con 20 horas. ¡Vamos a caer, caer en el normal que no te vayas! ¡Suscríbete al canal! 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 La tensión ahí se aventó y ahí se queda. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!